¡Por favor, señor! ¡Yo no he hecho nada! ¡No me convierta en pájaro! ¡Por favor, no he hecho nada! No tengas miedo de mí. ¿Te duele mucho? Déjame ver. Vamos, esto te quiere... ¡Por favor, señor! ¡No me haga nada! No quiero convertirme en pájaro. Yo no he hecho nada. ¡Deje que me vaya! ¿Ves todos estos pájaros? Este es el hijo del parrero. Y este, el hijo del alcalde. Tranquilo, no te haré daño. Si pudiese convertir a la gente en pájaros, lo haría con mucho gusto. El mundo no sería tan triste. ¡Bien! ¡Cúbrete! ¡Bien! ¡Cúbrete! ¿Qué te has hecho en la pierna? Me he caído. Me he caído en un agujero de la vieja fortaleza, pero me ha sacado Strix. ¿Fue Strix quien te llevó a la fortaleza? No, no. Unos niños me estaban persiguiendo, pero logré despistarlos. A ellos les dio miedo subir a la fortaleza. Escucha, no quiero que vuelvas a acercarte más a ese sitio. Ni tú ni los animales. ¿Por qué? Porque está prohibido. Nos está prohibido a todos los habitantes de este pueblo ir a la fortaleza. ¿Entendido? No es verdad todo lo que dicen de Strix. Él no convierte a los niños en pájaros. Lo que hace con los pájaros es cuidarlos. No me importa nada lo que hace Strix. Te he dicho que no tienes que volver a ir por allí, ¿está claro? Jura que no irás más. ¡Júralo! Te lo juro. Muy bien.